Uruguayo, Luciano Di Martino. Bien, estamos con el entrenador de Uruguay-Montevío, Nicolás Viñeri, al cual felicitamos por este triunfo. ¿Cuál fue la clave para llevarte este partido? Ya que no lo empezaste de buena manera y lo terminás cerrando casi al final del partido con un rival que es candidato. Tenés un plantel diezmado, no pudiste completar el banco de suplantes. ¿Cuál fue la clave? Bueno, los jugadores. O sea, la verdad que estábamos convencidos de que podíamos hacer un buen partido hoy. A pesar de las dificultades, o sea, sabemos que acá las vamos a tener. Pero hay mucho compromiso. Los jugadores están motivados, creyendo en lo que hacemos en el día a día. Sabemos que cada partido va a ser durísimo para nosotros. Hoy jugábamos contra un rival, como decís vos, que es pesado en la categoría, que apunta a ascender. Y bueno, lo jugamos igual a igual. Por ahí empezamos un poco... No nos encontrábamos, pero a medida que fueron pasando los minutos, fuimos encontrando el juego que nosotros buscamos, que nosotros queremos hacer. Y bueno, encontramos los goles, nos pusimos... Pasamos a ganar. Y bueno, después de lo último, había que sostener. Metieron jugadores importantes, se fueron arriba, había que sostener de alguna manera, y lo hicieron muy bien. ¿Coincidís que lo mejor del equipo estuvo por la parte derecha? Porque te vi muy conforme con ese tándem que se formó entre Villalba, Taján, el repliegue de Avilés, que no solo lo repetiste en el primer tiempo, sino también en el segundo. Sí, sí. Bueno, era lo que habíamos preparado en la semana, dependiendo del once que ponía Cerro. Y bueno, tratamos de explotar algunos espacios que salieron bien, nos encontramos. Por ahí, obviamente, seguir corrigiendo cosas que tenemos, porque pudimos hacer más daño cuando estaba terminando el partido, en el primer tiempo, en algunos momentos, y bueno, son cosas a seguir mejorando. ¿Cómo viste al debutante Marcos Paulini en el lateral derecho? Y bueno, él es zaguero, pero bueno, no teníamos lateral derecho, teníamos lesionado y expulsado, y bueno, él estaba convencido, ya había jugado ahí, y la verdad que es muy buen jugador, así que contento por eso. Muchas gracias y felicitaciones, Nicolás. Gracias.